Sí, es bueno adornar las casas, ¿verdad? Y bonito, pero lo importante es adornar nuestro corazón para la celebración del nacimiento de Cristo. Para los cristianos y las personas que celebran la Navidad en el mundo, cuatro domingos antes del 25 de diciembre, empiezan a conmemorar el Adviento, el cual marca el inicio de la espera de esta festividad popular. El tiempo de Adviento es el tiempo de preparación para esperar la llegada de nuestro Salvador, recordar el nacimiento de Cristo y la unión del cielo y la tierra. Se les invita a todos los fieles a participar en los domingos de Adviento. Durante toda la semana están cordialmente invitados para participar, pero especialmente los cuatro domingos de Adviento antes de celebrar la Navidad. Y en esta espera aparece un símbolo que se utiliza durante este tiempo, la corona de Adviento, la cual consiste en una corona de follaje verde, con cuatro velas de colores y una vela blanca al centro, la cual se enciende en la cena de Navidad y se coloca al centro. En la cual se va prendiendo cada domingo una vela que va representando ese tiempo de preparación. Hay temas para meditar, sobre todo para que nos vayan preparando para vivir este momento de la Navidad, de la cual todos nos alegra la celebración del nacimiento del Señor, pero que nos lleva a preparar nuestro corazón antes, anticipadamente. Cada domingo se prende una vela. El Padre comentó sobre la importancia de la preparación espiritual de la feligresía para poder vivir de una mejor manera las festividades que se realizan por la Navidad. Uno de los regalos que le podemos hacer al Señor, sobre todo es la pureza de corazón. Estamos viviendo o invitados a vivir nuestra conversión en nuestra vida, por eso se les invita a que busquen la reconciliación. Qué mejor que un corazón puro para recibir al Señor, un corazón limpio, para este gran acontecimiento del nacimiento de nuestro Redentor. No hay nacimiento, no hay ese recordatorio del nacimiento del Señor, pues no hay Navidad. Invitó a las personas a unirse en familias para celebrar esta fecha tan importante en el calendario católico. La Navidad actualmente es celebrada en casi todo el mundo. Sí, estamos invitando para que nos acompañen en las distintas celebraciones que se van a llevar a cabo el domingo. Están invitados a la misa de 7 de la mañana, está la misa de 9, la misa de 12, 2 de la tarde y 7 de la noche, en el cual pueden traer sus coronas de Adviento para bendecirlas y también prenderla como signo de esa espera en sus hogares. Para la alerta Chiapas, Eric Chandomí.